Carmencita Preguntaba Ay, ¿cómo hago con mi marido? Que no permanece en casa, que no permanece en casa Y siempre está bravo conmigo Ay, ¿cómo hago con mi marido? Ay, ¿cómo hago con mi marido? Muchacha, no seas tan necia y haz como hago con el mío Lo mantengo con sentido y por otra nunca me deja ir a darle de comer Sabroso El cacao con leche Sabroso Báteselo bien Sabroso Meneaselo bien Sabroso Contento siempre lo tendrás y contento Siempre lo tendrás Y contento siempre lo tendrás y contento Siempre lo tendrás Riquísimo Sabor El cacao bolete Báteselo bien No me da nunca Sucrata No quiere ver con los niños No me da nunca Sucrata No quiere ver con los niños No me besa, no me abraza No me besa y no me abraza No me besa y no quiere dormir conmigo Ay, ¿cómo hago con mi marido? Ay, ¿cómo hago con mi marido? Muchacha, no seas tan necia y haz como hago con el mío Lo mal tengo consentido y puedo traer Nunca me deja ir a darle de comer Sabroso El cacao con leche Sabroso Báteselo bien Sabroso Meneaselo bien Sabroso Contento siempre lo tendrás y contento Siempre lo tendrás Y contento siempre lo tendrás y contento Siempre lo tendrás Tonto siempre lo tendrás Sucrata